qué tal amigos hace unos días realicé mi primer cobre en toluna y la verdad que demoró algo de una semana para poder recibir este pago pero sí sí se realizó así que aquí les dejo los los pasos que he realizado para poder realizar mi primer cobre luego de haber ingresado a nuestra cuenta de toluna nos dirigimos a esta parte donde está nuestra foto en esta parte nos va a salir perfil público detalles de la cuenta y varias cositas más entonces seleccionamos en detalles de la cuenta esperamos a que cargue y acá en datos paypal tiene que colocar el correo con el cual ustedes han creado la cuenta de paypal en mi caso es el siguiente entonces voy a darle en guardar vamos a darle en actualizar datos paypal y si ya está configurado mi correo entonces vamos a la sección de premios vamos a darle en ver más y como bueno ya saben estos son todos los premios que hay en toluna así que vamos a dirigirnos a paypal a ver dice debe tener una cuenta paypal activa antes de canjear sus puntos de lo contrario no puede reclamar sus fondos la información de su cuenta de paypal se puede agregar yendo la página bueno si ya lo hicimos ya entonces esto ya está como pueden ver yo acá tengo 128 mil puntos así que vamos a hacer una prueba vamos a seleccionar el icono y vamos a canjear este 30 mil puntos que vendrían a ser 25 soles entonces vamos a darle en canjear acá colocan su contraseña actual de toluna y bueno acá estos son algunos datos referenciales que uno ya lo tiene configurado entonces le damos en guardar y continuar dice gracias has canjeado 30 mil puntos por un pedido bueno nos sale esta ventanita de emergencia y lo cerramos nada más bueno ya nos descontaron los puntos tenía 128 mil ahora tengo 98 mil vamos a sacar la parte de puntos y veremos que ya nos descontaron los 30 mil ahora nos quedaría validar en paypal si ya nos realizaron el depósito de estos de estos puntos que hemos canjeado no bueno como podemos observar ya hicimos el canje pero acá en la cuenta de paypal todavía no no se ve reflejado no entonces voy a actualizar un par de veces y bueno no todavía no aparece nada supongo que a ver en dos días recién me realizarán el depósito no como pueden verificar amigos el pago de toluna ya se realizó el día 20 yo el proceso lo realicé el día 18 acá lo vamos a ver en detalle mis puntos ahí está por ejemplo yo la solicitud lo realicé el día 18 y de 25 soles el pago de 25 soles por 30 mil puntos y como pueden ver el pago se realizó el día 20 dos días después yo pensé que había sido una semana porque no había entrado pero ahora veo que fueron dos días y bueno acá vamos a entrar al detalle aquí y como pueden ver si fue toluna no acá está fue toluna y me depositaron 6 dólares con punto 15 centavos no bueno ahorita el tipo de cambio está alto así que es lo que vale 25 soles son 6 dólares y bueno también lo pueden comprobar en el correo no acá yo tengo mi correo de paypal como pueden ver acá me llegó este correo donde me indica que ya toluna me realizó el depósito o mejor dicho ya se realizó la transferencia fueron dos días de espera así que bueno no se preocupen realicen los pasos que les indico y solamente tendrían que esperar dos tres días o una semana no bueno ya creo que dependería de de cómo la demora el proceso no no se olviden de darle like al vídeo compartir dejar sus comentarios si tienen algunas dudas y suscribirse